Gente, en este vídeo vamos a hablar del acuerdo que se ha hecho oficial hoy entre el Barça y Neymar. Vamos a hablar también de una gran noticia para Leo Messi, de la vuelta de Araujo a los terrenos de juego y de lo último sobre el escándalo del BarçaGate. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y lo vamos a hacer con 4 noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia antes de entrar en el caso Neymar. Vamos a hablar de la decisión que podría tomar France Football sobre el Balón de Oro que puede beneficiar a Leo Messi. Pese a que el año pasado Robert Lewandowski no pudo obtener el Balón de Oro debido a que la ceremonia fue suspendida por la pandemia del COVID-19, la revista France Football estaría estudiando la posibilidad de entregar el galardón al polaco en la siguiente edición junto al ganador de 2021. Si bien al decretarse estrictas medidas de confinamiento que paralizaron el fútbol había incertidumbre sobre su reanudación, fue durante el verano cuando finalmente volvió la acción al campo. De hecho, Lewandowski terminó recibiendo el premio de Best que entrega a la FIFA. En esta ocasión, France Football tendría la intención de entregar el trofeo que el año pasado quedó sin dueño por primera vez desde que se entrega esta distinción al mejor jugador del año a nivel mundial. Anteriormente, hasta 1995, estaba destinado al mejor jugador de los torneos europeos. Los números del polaco en 2020 no dejaron dudas de que fue el mejor jugador por entonces. El Bayern de Múnich alzó todos los trofeos en juego. Copa de Alemania, Bundesliga, Champions, Supercopa de Europa, Supercopa de Alemania y Mundial de Clubes. Además, tampoco se llevó a cabo ningún torneo de selecciones ya que la Euro y la Copa América fueron suspendidas. Por su parte, Lionel Messi parte como el favorito para obtener su séptimo balón de oro tras ganar la Copa América con el Barça en una temporada difícil para los de Ronald Koeman. Y la Copa América, su primer título absoluto con la selección de Argentina siendo el mejor del torneo. Por tanto, chicos, estaremos a la espera de que se haga oficial esta entrega de dos balones de oro. Vamos ahora, chicos, con la siguiente noticia y es el acuerdo entre Neymar y el FC Barcelona. Desde que en verano de 2017 puso rumbo al PSG, Neymar y Barcelona mantenían una disputa a nivel judicial por, entre otras cosas, la prima de renovación del astro brasileño tras su última extensión contractual con la entidad Coulé. Firmada la misma poco antes de su marcha, el club consideraba que no debía abonar la totalidad de la misma sobre unos 60 millones de euros al no cumplir el jugador el contrato, lo que llevó al astro a llevar su disputa más publicitada en los tribunales. En este sentido, un juzgado de Barcelona dio la razón en un principio al conjunto culé, pero Neymar no estaba por rendirse y la disputa judicial entre ambas partes seguía vigente, además de otras tres causas más, hasta este lunes 26 de julio. Y es que la entidad del Camp Nou anunció a través de un comunicado que llegó a un acuerdo amistoso con el futbolista brasileño del PSG para poner fin de manera extrajudicial a los diferentes litigios abiertos entre ambas partes. Dice así el comunicado del club presidido por La Porta. El FC Barcelona informa que ha cerrado extrajudicialmente y de forma amistosa diferentes litigios laborales y civiles que tenía abiertos con el jugador brasileño Neymar da Silva Santos Jr. Así el club y el jugador han firmado un acuerdo transaccional para poner fin a su procedimiento judicial, que estaba pendiente entre ambas partes, tres reclamaciones en concreto en la jurisdicción laboral y un procedimiento civil, sentenció el Barcelona. De esta manera el Barça y Neymar que compartieron sus caminos entre 2013 y 2017 firman por fin una paz que ya estuvo muy cerca de concretarse hace dos años pues en uno de los intentos del astro por regresar al Camp Nou una de las condiciones era el fin de las hostilidades en los tribunales. Y es que aquí podéis ver el anuncio oficial del FC Barcelona en el que dice Barça y Neymar cierran de forma amistosa sus litigios. Vamos ahora a hablar de Ronald Araujo y es que está de vuelta al trabajo. Tras disfrutar de un día de descanso la plantilla del FC Barcelona regresó este lunes a los entrenamientos con la novedad del central uruguayo Ronald Araujo que ha regresado de sus vacaciones. Araujo que se ha reincorporado más tarde al haber disputado la Copa América completó la sesión matinal en la ciudad deportiva Jean Gamper antes de encarar la doble jornada de este martes junto al resto de jugadores que están entrenando a las órdenes de Ronald Koeman quienes ya no se ejercitaron con el primer equipo del Barça fueron los defensas Ramos Mingo, Igor Gómez y Musandiaje. Por tanto buena noticia para un Ronald Koeman que verá como en los próximos días se irán reincorporando jugadores que han participado en la Copa América o en la Eurocopa vamos ahora a hablar del caso BarçaGate y es que han habido unas declaraciones sorpresa en el juicio del BarçaGate. El propietario de Itres Ventures, Carlos Ibáñez explicó en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona que las referencias a Joan Laporta, Pep Guardiola y Jaume Raures en las páginas de Facebook del BarçaGate tenían que ver con controlar el daño reputacional que estas personas hacían al club azulgrana porque todas ellas lo estaban atacando así lo pudo saber Efe que tuvo acceso a la declaración del empresario investigado por posible administración desleal y corrupción entre particulares realizada el 20 de julio durante la misma Ibáñez también dijo que Itres Ventures vio que hay 20.000 bots, perfiles falsos que atacan al Barça o a Bartomeu y que detrás hay otras cuentas que apoyan a Laporta, Víctor Font, Raures o MediaPro además Ibáñez declaró que en el caso del señor Raures fundador de MediaPro que decía que la gestión del club estaba siendo pésima Itres Ventures se dedicó a mostrar que tiene causas en las que fue encontrado culpable por corrupción por lo que no parece que tenga demasiada entidad moral por otro lado el investigado aseguró que en los 800 informes que remitieron al club a través de Jaume Masferrer mano derecha del presidente Bartomeu se reportaba absolutamente todo lo que se hacía esto incluía lo siguiente los canales, páginas de Facebook todo lo que se decía en cada uno cuáles eran las acciones que se llevaban adelante mostrar cuáles eran los rendimientos que tenían los canales y cuáles eran los temas que se llevaban adelante en cada proyecto pero en la misma declaración más adelante se apuntó que en general los reportes de estos canales eran genéricos como los datos de rendimiento del canal eso sí, dejó claro que todos estos trabajos estaban incluidos dentro del contrato con el Barça respecto al motivo de fraccionamiento de los contratos con la entidad azulgrana Ibáñez explicó lo siguiente el club tenía centros de coste asociados a distintas áreas si precisaban aplicar contratos en cada una de estas áreas para asignarle a este centro de coste lo que le correspondería este planteamiento se lo transfirió el entonces director general Oscar Grau en este sentido el propietario del conglomerado Nightstream al que pertenece y tres ventures argumentó que él no sabe cómo funciona el club como tampoco sabe cómo funciona CaixaBank cuando firma un contrato con la misma y que otra empresa española para la que trabajó la marca fue Estrella Dam de hecho en el momento en el que se pusieron en contacto con el Barça a raíz de la situación del referéndum por la independencia de Cataluña del 1 de octubre Nightstream ya estaba trabajando para otras instituciones deportivas como River Plate, Boca Juniors, la Conmebol y la Asociación Uruguaya de Fútbol aseguró Ibañez, quien lo puso en contacto con el Barça fue Jaime Malet el director general de Talent Partner empresa con la que el propietario de Nightstream explicó tener un contrato desde el año 2015 para que presentara clientes en España antes de ir a hablar con el club azulgrana Ibañez admitió que visitaron el Real Madrid y la editorial Planeta el problema que tenía el Barça con el referéndum era el siguiente según Ibañez estaba permanentemente mencionado en todo el tema catalán el problema era reputacional estaba recibiendo ataques tanto del lado opositor como del lado favorable al referéndum porque el club no tomaba posición el 18 de febrero de 2020 un día después de que la cadena ser explicara el denominado Barça Gate el club azulgrana anunció que restindía el contrato con la empresa de Carlos Ibañez pero el empresario desveló que la relación profesional siguió unas cuantas semanas más dijo lo siguiente cuando el Barça nos restinde le decimos que es injusto y no hay motivo para que restinda en ese momento haciendo referencia a la importancia del servicio se nos solicita que continuemos trabajando 30 días Ibañez aprovechó su declaración para recordar que el Barça les debe unos 200.000 euros y expuso que tiene toda la intención de reclamarlo cuando acabe este tema porque cumplieron todo el contrato por tanto chicos esto es todo lo que ha dicho Carlos Ibañez nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!